¿Esto? ¿Esto es lo que haces? ¿Experimentas con nosotros? ¡Me das asco! Vine aquí para destruir esto. No me mientas, viniste a ocultar la verdad. ¿Destruir a Helgan no fue suficiente? No quiero ver más inocentes morir. ¿Dónde está Mazhar? Mazhar responderá por lo que hizo. Y también sus líderes. ¡Suscríbete al canal!